Miles de salvadoreños sintonizaron el discurso que dio el presidente Nayib Bukele en cadena nacional para conmemorar el Bicentenario de la Independencia. La población escuchó de primera mano los proyectos de desarrollo que se ejecutarán y dan fe que el trabajo de la fecha ha sido satisfactorio. Demostrando su amor por El Salvador, Gerson y su mamá Jani Aragón entonaron las notas del himno nacional durante la ceremonia del Bicentenario. Una vez inició el discurso del mandatario salvadoreño, estuvieron muy pendientes de las buenas noticias que estaba por dar el presidente Bukele. Nosotros hemos visto cómo ahora se está trabajando por el pueblo salvadoreño. Antes no se hacía, como él lo menciona, los impuestos que nosotros ahora pagamos se están viendo en nosotros mismos. Antes nosotros no veíamos en qué se gastaba ese impuesto que nosotros pagamos normalmente. Los proyectos que se ejecutarán muy pronto son de agrado para esta familia porque serán de mucho provecho para los salvadoreños y aún más para los jóvenes, según nos lo aseguró Gerson. El próximo año vamos a poder ver al igual esos proyectos iniciarse y quizás terminarse al igual en el periodo que el presidente esté. Como jóvenes nos motiva porque sabemos que vamos a vivir un futuro mejor. Jani también comparte esta idea. Dice que como familia incluso han sido parte de la transformación que ha tenido El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Bukele y de todo su equipo de trabajo. Miles de familias sintonizaron la cadena nacional y se mostraron satisfechos porque las acciones ejecutadas han sido acertadas y porque los años venideros estarán cargados de más proyectos para fortalecer el desarrollo económico y social del país. Gracias por ver el video.